Yo, 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 yo Deja que se vaya el pasado, no sigas el mismo camino derrogado Toda la gente se me queda viendo y yo tan solo me sigo corriendo Deja que se vaya el pasado, no sigas el mismo camino derrogado Toda la gente se me queda viendo y yo tan solo me sigo corriendo Cada día, cada día fumando en la maría, smoking weed way que espanta a la policía Porque al chile qué, si nos carga madres, andamos en las mismas compadres Como cada día, cada noche que me pongo yo a tirar, es como se mejora En esto del rap, quisiera olvidar todo lo malo que hice tiempo atrás El tiempo ya no vuelve, quisiera que me devolvieran a mi momento donde yo era muy feliz Donde era yo tan solo un niño, ahora solo, solo un maldito patiño Que no le tiene importancia a nadie, mis mismos amigos me pueden dejar abajo Yo con el rap, tan solo me relajo, la vida dura es el que en Chile no haya trajo Lo que nos queda es vivir, lo que nos resta es morir, yo tan solo vengo a decir Lo que cuento de mi vida, una sonrisa que sea fingida La voy a forjar, la voy a quemar, te vas a celebrar, a un paraíso te voy a llevar Te va a gustar, pídeme más, traigo pa' más, vámonos pa' acá, para celebrar Una bucarita me voy a tomar, con limoncitos, agua mineral Porque no hay más, no necesitaron, me voy a viajar Andamos a bien y no voy a bajar, juro mi vida que le voy a dar En darte placer, no puedo fallar, duro sin parar Te lo seguro, me va a pedir más, que la verdad se va a excitar Voy a darle bien recio, nomás no se vaya a enojar